Bueno, bueno, muy buenos días, señores veteranos de guerra, que la paz y la bendición de Dios more en cada uno de sus corazones. Pues hoy queremos hablar con respecto a ese mensaje que fue, que está declarando ahí el canal 7, ¿verdad? Este canal, ¿verdad? En el cual está hablando este varón, pues lo que nosotros menos queremos es guerra, ¿verdad? ¿Verdad? Porque lo único que se ha propuesto, prolongado el señor Yamatey es una guerra entre los veteranos de guerra, los antimotines y la policía nacional. Es una guerra. Ellos quieren detener que el día de mañana quitar, quitarnos los puestos que van a ser colocados en el cual no va a haber paso en todo el territorio guatemalteco, ¿verdad? Entonces ya todos los veteranos de guerra ya estamos organizados, todas las fronteras están organizadas. Quienes van a estar tapando los aeropuertos, Poctum Petén, el puerto de la Aurora, el agrupamiento táctico, todos tenemos ya organizado. Los grupos vamos con todo. Si él logra soltar los antimotines, no hay ningún problema, señores. Estamos preparados para la guerra. La Biblia dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades del infierno. Nuestro enemigo se llama Satanás, el señor lo reprenda y toda la partida de ratas políticas que están en el gobierno que nos han engañado por muchos años. Ya basta de estar engañando al pueblo de Guatemala. Somos soldados combatientes que nos prepararon, no para atacarlos a ellos mismos, pero el día de mañana se puede romper la paz en Guatemala. Y que el mundo entero sepa que se puede romper la paz el día de mañana, ¿verdad? Que no vayan a salir los antimotines a tirar, ¿verdad? Lagrimógenas. Todo eso porque no queremos guerra contra ellos, pero si guerra van a querer contra los ex soldados, como dice el varón. Ahí tenemos hijos que son policías, hijos que están prestando servicio militar y el gobierno da una orden nada más porque son los tres poderes que ellos tienen. El poder económico, el poder religioso, ¿verdad? Y el poder de los ricos. Vuelvo a repetir, son seis poderes que el gobierno tiene, ¿verdad? El poder ejecutivo, es el legislativo y el judicial. Y en la universidad le enseñan a toda persona que hay otros tres poderes, que es el poder económico, el poder religioso, ¿verdad? Y el poder de las fuerzas armadas, del ejército, porque los ricos gobiernan, quieren humillar a los pobres. Y entonces el día de mañana se pueden romper los seis poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se pueden romper los otros tres poderes que enseña la universidad, el religioso, ¿verdad? El poder religioso, el poder del rico y el poder armado interno que tiene, porque cuando le van a dar golpe de estado, luego llama el cobarde, luego llama a que lo vaya a defender el ejército, que lo vaya a defender los antimotines y lo vaya a defender la policía. Les digo en esta hora, mañana se puede romper la paz en Guatemala y ya no haberá paz en Guatemala, que no permita que los exveteranos vuelvan a empuñar las armas. Mejor suelte ese dinero, que ya es un dinero ganado que está por cada uno de los veteranos de guerra, que son 36 años de lucha externa y interna que llevamos. Sufrimos agravios, castigos crueles como Cristo padeciendo, como palo indio, a diablito pensando. Hubieron capuchas de gamezán, silla eléctrica, hubieron bartolinas. Todo soldado que se desertaba en tiempo de guerra, el mismo soldado tenía capacidad para matarlo a él porque no había tiempo de paz. Y el soldado que se desertaba en tiempo de paz se iba un año, año y medio a pavón y a comenzar su nuevo tiempo de servicio. Y si no, se le volteaba las espaldas y se iba sin hoja de servicio. Así es de que, compañeros soldados, todos estamos dispuestos, animados, a defender una causa, a defender esa dignidad. Perdón, ¿verdad? Ya no estamos para estar jugando con nadie que este informe se haya llevado a los medios de comunicación, a los medios internacionales, ¿verdad? Para que se dé cuenta cómo es de corrupto el señor gobernante, señor Yamatei, que le han puesto los videos que él puso. Y él habló de que él no era otro hijo de tantas más, que él iba a cumplir con su promesa y ahora que cumpla. Señores oficiales, superiores, subalternos, personal de tropa, ¿verdad? Entonces, apoyen. Hoy es cuando más necesita que no se arme una guerra en nuestro país, ¿verdad? Vamos a mentar unos nombres en los cuales tenemos ya, ¿verdad? Que van a salir a tapar las carreteras y algunos que tengan algunos conocimientos, pues mienten. Los hemos recopilado, algunos medios, ¿verdad? Y está, por ejemplo, Jutiapa, Agua Blanca, Catocha, Cañas Bajas, Cañas Altas, Contepec, Asunción Mita, Cuatepeque, Los Corrales, Pipeltepec, Yupi, Mayitos, Los Amates, Amate Grande y Amate Bajos. Los esclavos, el Boquerón, Ixhuatán, Zacuapa, el Cuje, el Zapote, el Playón, el Cielito, Cuilapa, el Paraíso, La Coleiana, Barberena, el Serinal, el Relleno, Cerro Redondo, Viñas. También tenemos otros lugares como el Jocotillo, también tenemos parte del Junquillo como Amberes, El Quebracho, Ayarsa, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, Mataquescuintla, San Rafael Las Flores, El Carmen, Bonanza, Arbelia, Sabanetas, Marinas, El Cintular, San Juan, El Zapote, Filipinas, Los Sitios, Las Joyas, Santa Isabel, Marinas, Tianzul, Naranjito, El Progreso, Chanteros, Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Isabel, La Vega, Los Corrales. Y así sucesivamente tenemos, estamos nombrando algunos lugares que estarán todos los veteranos de guerra. Les suplicamos no salir el día de mañana, no haberá ningún paso en todo el territorio de Guatemala si ellos no tienen el informe y ellos no declaran cuándo van a dar ese dinero. Ese dinero tiene que ser lo más en dos pagos, verdad, y rápido, no se tiene que ir el tiempo. Vengo por el lado de Pueblo Nuevo Viñas, La Vega, El Jocotillo, La Gavia, Los Brajuelos, Los Llanos, La Concha, Varillas, Mesías Alta, Mesías Bajas, El Relleno, Tacatón buscando para Matitlán, Calderas, Los Positos, Humitos, Los Corrales, El Mango, El Morlón, Amatitlán, Los Llanos, Ciega Grande, Laguna Seca, Pepinales, El Eje Quemado, El Bejucal, El Cedro, San Francisco, San Vicente, San José Calderas, Palín, Amatitlán, Las Minas, Los Pitales, Cerro Gordo, La Cruz, Vista Lago y parte de aquí de Villacanales tenemos Los Positos, tenemos El Tablón, tenemos Colmenas, tenemos Chichimecas, tenemos parte de Villahermosa, Prados, tenemos Villanueva, parte de Palín, también tenemos Palín, Escuintla, tenemos allá por Chiquimulía, tenemos Tacisco, El Overo, El Jogo, tenemos en San Marcos muchos lugares como Tejutla, como Cuya, como Los Llanos, San Pedro, Salcajá, Las Canoas, Los Encuentros, Cuatro Caminos, El Quiché, tenemos San Lucas, tenemos Chimaltenango, Huehuetenango, Santa Eulalia, tenemos Barías, tenemos Soloma, tenemos parte del Petén, Río Dulce, tenemos parte de Santa Elena, Petén, El Subín, La Libertad, El Naranjo, tenemos Sayarché, tenemos muchos lugares, señores, Río Dulce, aquí parte de Zacapa, tenemos muchos lugares como El Rancho, tenemos parte de Buscando a Jalapa, Pinula, tenemos muchos lugares el día de mañana, señores, y algunos lugares que no mencionamos como Pinula, Fraijanes, Cerro Redondo, Fraijanes, Guastatoya, ¿verdad? Aquí por Motagua, por Sololá, Salamá, Alta Verapaz, Carchá, Baja Verapaz, y todos estos, El Quiché, Zacapulas, Cunén, Juil, Ilón, Santa Delfina, Pombalcé, Santa Rosa, todos esos lugares, Amachel, Chel, Ilón, Juil, y todos esos lugares tenemos cubiertos por parte de Salamá, por parte de estos lugares de aquí de la costa, también hay bastantes lugares, cuatepeque, también tenemos allá en Malacatán, y esto va a ser un caos, señores, les suplicamos mil perdones al pueblo de Guatemala, pero estamos ejerciendo, estamos pidiendo, ¿verdad? No andamos mendiganos, estamos peleando nuestros derechos, y este audio, este video, publique donde quiera, y aquellos que tengan otros conocimientos, pues envíenlo, esto es lo que yo he recopilado, de todos los que me he comunicado con los militares, que están en las fincas, en las aldeas, en los cantones, que van a estar apoyando, mañana será uno de los más fuertes, mañana, mañana, el jueves y viernes, todos van a traer agua, van a traer tamales, vamos a poner camionetas atravesadas, vamos a poner piedra, porque los camioneteros se bajan, y quieren pasar a quitar las piedras, no vamos a topar a Timotínez, ni policía, porque se va a armar una guerra, van a llevar gente, van a llevar preparados, ¿verdad? Vamos a ir bien preparados, y vamos con todos, no queremos guerra, queremos la paz, señores, se los suplico, queremos paz, pero ustedes van a sembrar lo que van a cosechar, pero mañana, estamos con la moral en alta, todos los veteranos, van a ir mujeres, van a ir niños, van a ir los hijos, vamos a poner los pick-up, otro grupo va a estar en el congreso, aquí en el aeropuerto, van a ver allá en Petén, Santa Elena, mañana va a ser un caos, si el ministerio, si el ejecutivo, si mañana no dan la cara, para que ese dinero esté, a primeras horas, todos nos vamos, noticieros, no van a poder estar informando, y cualquier agresión va a estar siendo grabada.